¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Ya lunes, inicio de semana, que tenga un excelente día. Vamos a ver qué nos espera para la jornada del día de hoy. Alcanzamos una temperatura máxima de 28 grados centígrados con el cielo totalmente despejado. Temperatura agradable, sin embargo no se confíe porque para los próximos días viene un descenso en la temperatura teniendo valores que van desde los 9 hasta los 6 grados centígrados. Ya para las máximas, poco a poco irán en ascenso teniendo para el martes 28 grados centígrados y para miércoles un valor máximo de 14, sin embargo para el jueves disminuye un poco la temperatura teniendo un valor de 9 centígrados y viernes y sábado valores que oscilan entre los 16 a los 17 grados centígrados. ¿Qué tenemos para el resto de la región? Se mantienen temperaturas agradables, valores que van algo frescos por la mañana, sin embargo poco a poco irán en ascenso las temperaturas. Tenemos un valor mínimo de 11 para Dr. Arroyo, siendo esta la temperatura más fresca de Nuevo León. Y ya para las máximas, valores que van desde los 27 hasta los 29. En el territorio de Coahuila tenemos valores algo frescos por la mañana que van desde los 12 en el caso de Torreón hasta los 19 en el caso de Piedras Negras. Y ya para las máximas, las temperaturas poco a poco irán en ascenso teniendo valores desde los 27 hasta los 29 en el caso de Monclova. Para Tamaulipas tenemos valores algo frescos por la mañana, valores que van desde los 19 hasta los 22 grados centígrados y unas máximas que van desde los 28 hasta los 33 en el caso de Miguel Alemán. En el territorio tejano nos esperan temperaturas algo frías por la mañana, valores que van desde los 8 hasta los 22, teniendo cielo totalmente despejado. Sin embargo, para Dallas espera algo de precipitación con un valor mínimo de 8 y una máxima de 26. Ya las temperaturas un poco más agradables en los restos de los municipios teniendo valores máximos que van desde los 28 hasta los 30 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, continuamos con más información.